La buena noticia en esta mañana de jueves es que parece que las bolsas europeas quieren seguir subiendo. De momento hemos asistido a una apertura con moderadas alzas beneficiadas a su vez por las fuertes subidas que vimos ayer en Estados Unidos que vivió su mejor jornada de 2012. Los índices al otro lado del Atlántico se vieron beneficiados por las palabras del presidente de la FED de Atlanta, Denis Lockhart, que habló de la extensión de la operación twist. Le recordamos que la próxima reunión de la Reserva Federal tendrá lugar entre los días 19 y 20 de junio y que se considera la última cita para que el organismo anuncie medidas cuantitativas antes de las elecciones de noviembre. Le recordamos también que esta tarde comparece ante el Congreso a las 4 de la tarde Bernanke para explicar sus previsiones económicas. Y ya volvemos a España. Hay citas importantes, por ejemplo, que se va a desvelar el nombre del nuevo presidente del Banco de España. Se barajan varias personalidades, entre ellas José Manuel González Páramo, que acaba de salir del Banco Central Europeo, y también el nombre del economista Fernando Becker o el de Luis María Linde. Otra cita importante hoy en nuestro país, la subasta de deuda, con la que el Tesoro espera recaudar un máximo de 2.000 millones de euros. Y también se está hablando hoy de Bankia porque la Fiscalía Anticorrupción ha abierto una investigación sobre el proceso de constitución de Bankia. Por último, tenemos, después del cierre, reunión del Comité Asesor Técnico del IBEX. Se espera que Ebrofuch entre en el selectivo a cambio de la salida de SACIR o de FCC.